Bueno, información de último momento y nuevamente hablamos de accidentes de tránsito. Yudico, Alexa, y todos los detalles. Sí, Alexis Sol, televidente, es múltiple choque. Tenemos a estas horas aquí en la ciudad de Itagua, sobre la ruta 2, en su intersección con la calle Luis Fuxtaño. Vean ustedes la dimensión de lo que fue este choque entre cuatro vehículos en un lado del carril. Una de las camionetas, incluso que fue impactada aparentemente por este camioncito, prácticamente cambió de curso. Ahí estamos viendo, está mirando hacia sentido contrario. No sabemos qué fue lo que ocurrió, pero todavía siguen aquí los vehículos. Ahí Jorge está enfocando la destrucción que generó, porque hay vestigios del choque aquí a lo largo de este carril, precisamente sobre la ruta 2. Voy a hablar aquí con este señor que está por el camioncito. Estamos viendo que hay niños incluso involucrados que son víctimas en este accidente. Acá estoy viendo a este señor que está prácticamente aquí dentro de su camioncito. No sé si está atrapado, pero están aquí hablando por el teléfono. ¿Qué tal, señor? ¿Vos sos del...? Hola. Bueno, voy a hablar con esta otra persona que estaba en la bordo de este automóvil, tipo Alex, de color champán, que permanece en estas condiciones. Fue el más perjudicado en lo que tiene que ver con este accidente de tránsito. En este automóvil, Alexis Sol, de acuerdo a lo que pudimos notar nosotros, estaba un niño con sus padres y una embarazada también, bastante asustado. Están todos aquí llorando a causa de lo que fue este impacto, que incluso casi termina alcanzando a los vendedores que normalmente están apostados aquí en este cordón. Señor, ¿vos viste el accidente? ¿Tres años? No. ¿Tres? ¿Tres cuatro? No. Ahí viene ya una unidad de rescate para poder auxiliar a este señor que permanece aquí dentro de su camioncito, que también impactó por la camioneta. Aparentemente está lastimado. Todavía no podemos hablar con él porque está pidiendo el apoyo de sus familiares, según lo que estamos escuchando nosotros aquí por el teléfono. Esto acabó de ocurrir en cuestión de minutos, nada más por eso que está llegando recién la policía para ayudar acá. Su oficial, usted está dando apoyo acá. ¿Qué fue lo que pasó, su oficial? No, grande, está ya no le puedo dar. Yo estaba saliendo de mi guardia y he visto que el vehículo perdió el control. ¿Cuál vehículo? La camioneta, el repartidor. ¿Y impacta por este? Yo creo que impactó por ese primero, pero acá los vendedores fueron los que más vieron. Permiso, permiso. ¿Cuál es tu auto? Primero agarró mi auto allá. ¿Cuál es tu auto? Allá era un cargo blanco, de claro. ¿O sea que hay otro vehículo más explicado? Por miedo agarró primero, después vino y chocó por ellos acá. ¿El semáforo en ese momento estaba en rojo? Rojo. ¿Por eso que agarró tantos vehículos? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el señor que le chocó a ustedes? No, todavía no lo digo. No se puede bajar ahí, vale. A gran velocidad. Y la verdad que no pudo frenar, vale. No pudo frenar. ¿Pero no lo mostraba? Allá también. ¿Aquí fue un cargo blanco, señor? Sí, el de la empresa. De la empresa, claro. Exactamente. Bueno, pero el más destruido de los vehículos este, Alex, ¿cómo fue eso? La verdad que no me di cuenta porque yo tuve que desviar automáticamente al chocarme. En ese interiño le desvié y él vino y chocó por mí. Ahora le van a auxiliar al conductor de este camión. Estamos viendo, tiene una cierta dificultad para caminar. Vamos a intentar hablar con él en instantes sobre lo que pasó porque ahí nos están aclarando un poco más el panorama, Alex y Sol. El conductor de este camioncito habría perdido el control, no logró frenar y es por eso que termina impactando por, en total, cuatro vehículos. Por eso que hablamos de un múltiple choque a estas horas, está hablando con los paramédicos precisamente sobre el dolor que está sintiendo en la pierna a causa del impacto precisamente, que termina impactando por un cargo primero, después por la camioneta y finalmente por los otros vehículos que están frente mismo y que estaban aguardando el semáforo. Ahora voy a hablar con el señor. ¿Qué pasó, señor? ¿Te quedaste sin freno? Sí, se saltó mi freno. ¿Te saltó en ese momento? ¿Cuál estaba alta velocidad? Tenía carga y no me... ¿Qué asunto te lastimaste? No, mis piernas, chiquitito. Estoy bien. ¿No te percataste? Ya sobre la balsa no vaya... Sí, ya... ¿Qué estás trasladando? Menudencia. ¿Cómo es tu nombre? Manuel. ¿A dónde te dirigías? En Itagua. Gracias. Ok. Ahí está Manuel, bastante asustado el conductor. Este camion se soltó su freno. Dice que eso fue finalmente lo que terminó generando esta situación. Este grave accidente de tránsito aquí sobre la ruta 2. Voy a hablar con este señor, si es que me quiere dar unas palabras. Bueno, aparentemente no. Él sí estaba en compañía, su hijo pequeño y su señora que está embarazada. Bueno, impresionantes son las imágenes de lo que fue este impacto. Voy a hablar con este señor. No quiero hablar. Bueno, se entiende, se entiende perfectamente. ¿En Itagua estamos, compañeros televidentes, todavía? Sí. ¿En Itagua? Sí, en Itagua. ¿Ese cae en Boydú? Sí. ¿No? Se quita. ¿Cómo se haría en Boydú? Así es. Exactamente aquí en este sector de cruce sería. Judith, bueno, ahora para aquellos que seguramente utilizarán ese tramo, esto está bastante complicado, colapsado. Agentes de tránsito ya por ahí ayudando. Y mira que como que es reciente el accidente, Sol, va llegando de a poco. Solamente un suboficial que está aquí cerca nomás, luego está aquí ayudando a descongestionar un poco el tránsito y ahora está pidiendo el refuerzo, pidiendo ayuda y también, por supuesto, solicitando la presencia de los agentes de tránsito para que puedan un poco venir acá a solucionar este tema de la congestión de vehículos, principalmente de este lado del carril, porque acá está todavía, todos los vehículos implicados no se movieron ni uno y este va a necesitar de una grúa, así como estos dos otros vehículos que están allí incrustados entre sí, como el camioncito y la camioneta. Sí, la verdad que sí. ¿Ya cuántos trasladados para repasar nomás, Judith? ¿Cuántas personas fueron ya asistidas? Porque vemos que van llegando cada vez más ambulancias. Y mira, el primer asistido es precisamente el conductor, el camioncito que habría generado este accidente, Sol. Ahí estamos viendo que se le está tomando sus datos porque acabó de llegar la ambulancia. Así como les digo, esto es muy reciente, pero va llegando otras unidades, incluso los bomberos de Capiatá, por lo que estoy viendo, todo con sus trajes especiales, teniendo en cuenta este tema de la pandemia, precisamente, y de esa manera están procediendo a asistir a las víctimas. Qué menos mal, Sol, Alexis, hay que destacar, no están heridos de gravedad más que el susto que se llevaron a causa de este múltiple impacto. Bueno, Judith, seguramente en la zona hay locales comerciales por ahí que pudieron haber captado la situación, ya se deslindan las responsabilidades, pero mientras todos estén dentro de todo bien, resaltamos eso como positivo, ¿verdad? Gracias, Judith. Dale, compañeros, hasta luego. Gracias.